La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Huamantla presenta Tema sobre Psicología con Tony. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter arroba Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a su programa Temas de Psicología con su servidor el psicólogo Antonio. Antes que nada quiero agradecer este espacio a los muchachos que nos están acompañando aquí en cabina y por este espacio que es para todos ustedes. También hoy es un día muy importante, hoy es un día muy especial para todos nosotros en el sentido de que pues no solamente debe ser hoy sino todos los días. Hoy es el Día Internacional de la Mujer como sabemos todos nosotros y quisiera mandar antes que nada una felicitación, un abrazo muy fuerte a todas las mujeres que nos están escuchando, un abrazo muy fuerte a todas las mujeres que día con día luchan y constantemente están pues a cada uno de nosotros haciéndonos felices. En mi caso pues yo admiro mucho a mi mamá, admiro mucho a una de mis tías, admiro mucho a todas mis amigas que tengo, admiro a muchas personas que que hacen muy bien las cosas y realmente siempre es nuestra razón de ser, nuestro motivo, nuestra inspiración. En mi caso pues es una enorme inspiración para mí y también quisiera yo decir públicamente que pues no hay otro ser más hermoso, más sublime que una mujer. Es un empuje, es una fuerza, es una fuerza que da esperanza, que da vida, sobre todo vuelvo a repetir nuestra, en el caso de nuestra mamá que es una fuente de vida. En mi caso que yo he comentado, yo escribo poesía y realmente es una fuente de inspiración, una fuente de inspiración pero sobre todo es pues el ser más sublime de este mundo, de esta vida. Un abrazo a todas ustedes que nos están escuchando y pues vamos a continuar con este programa, vamos a continuar con la plática que quedó pendiente la semana pasada. Quiero comentarles a todos ustedes que ya tengo el libro completo de Ética Nicomaquia de Aristóteles, precisamente dentro de los temas que vienen aquí que, de los que habla Aristóteles, habla sobre la amistad, pero más que nada también nos marca la amistad hacia nuestra mamá. En uno de los pequeños párrafos nos menciona que nuestra mamá es un ser maravilloso que hace mucho por todos nosotros y a veces nosotros siendo hijos propiamente no le pagamos de la misma manera. Aunque debe ser todo equitativo, debe ser correspondido el amor y el cariño que nos tiene nuestra madre, pues desafortunadamente hay muchos casos en los que no se da, hay cierta indiferencia y también hay cierta separación, cierta desamistad, como podría decirse, en el que los hijos no saben apreciar el amor y el cariño de nuestra mamá. Pues precisamente de eso también se hablará un poco más adelante y quiero mostrarles a todos ustedes este libro que yo lo conseguí hace unos días, que se llama Ética Nicomaquia de Aristóteles. Este libro viene muy completo en cuanto a los temas que se van abordando sobre la ética, sobre los valores, sobre la calidad del ser humano, nos habla sobre la felicidad, sobre las posibilidades que tiene para que el ser humano crezca en su máximo esplendor. Nos habla sobre las potencialidades que también están entre nosotros y que tenemos que poner en práctica todos los días, no solamente el día de hoy que les vengo hablando sobre este tema, no solamente hoy todos los días y también como recalco todos los días también, valorar mucho, mucho, muchísimo, muchísimo a este ser maravilloso que es la mujer. Y precisamente me quedé en el tema número 5 de este libro de Aristóteles que nos habla sobre los dos, sobre los dos seres humanos que se llevan bien, que tienen amistad y que tienen una afinidad entre sí, que tienen muchas cosas en común por compartir y que tienen muchas cosas en común también por disfrutar y nos hablaba también, claro, del placer que ambos seres sienten cuando tienen una amistad y también nos habla sobre que existen personas que no son precisamente pues muy, muy, muy amigos. Existen muchas personas que solamente están por un interés particular, por una influencia que tal vez algunos de nosotros, queridos amigos, pues están cayendo sobre nosotros, a una influencia que tal vez a muchos, a muchos de ustedes me van a comprender el interés que se da y que no son amigos en verdad. Vamos a saltarnos un poquito al tema número 7 del libro 8. Acordarse todos que el libro es de Aristóteles y es el libro 8 y 9 el que habla sobre la amistad. El libro número 7 que es sobre la felicidad lo abordaremos también en siguientes emisiones, pero por lo mientras abordaremos dentro del tema número 7 del libro 8 de Aristóteles lo siguiente. Dice, existe otra forma de amistad fundada en la superioridad como la del padre con el hijo y en general la del mayor hacia el más joven y el hombre hacia la mujer y la de cualquier gobernante con el gobernado. Sin embargo, estas amistades difieren entre sí pues no es igual la de los padres hacia los hijos que la de los gobernantes a los gobernados, ni tampoco la misma la del padre al hijo y la del hijo hacia su padre, ni la del marido con la mujer y la de la mujer hacia el marido. Y la virtud y la actuación de cada uno de estos es distinta y también lo son de las razones por las que cada uno ama, por lo cual son igualmente distintos los afectos y las amistades. Pues aquí podemos hacer una comparación entre dos tipos de amistades como lo es la de una persona que lleva el liderazgo hacia sus subordinados y el de un padre con un hijo. Vuelvo a repetir y es una sugerencia para todos ustedes que nos están escuchando, especialmente si son jóvenes, que amen, amen cada momento que tienen con su mamá. Aprecien cada una de las cosas que hacen por nosotros, aprecien cada una de las cosas que ella hace por nosotros y también pues cabe señalar que esta es una de las amistades más grandes del mundo, más grandes que hay en la vida. Podemos tener nosotros, sinceramente yo lo puedo reconocer, podemos tener amistades de amigos que son de secundaria, amigos que fueron con nosotros en la preparatoria, gente conocida, primos, tal vez hermanos, amistad entre hermanos, pero ninguna, ninguna, ninguna se compara con la amistad de un hijo hacia su mamá. Ninguna de las amistades puede superar esta que es muy pero muy enorme. Y pues, qué mejor momento para hablar sobre todo el día de hoy, este tema, porque al mismo tiempo pues es muy delicado ya que, les vuelvo a repetir, existe mucha separación a veces entre la madre con su hijo y existen muchas enemistades, mucha represión que guardan los hijos hacia sus padres. Y es muy difícil, muy difícil vivir este tipo de situaciones, los que la llegan a vivir, puesto que, pues necesitan cierta ayuda, necesitan cierta asistencia psicológica para mejorar su calidad de vida, para mejorar como persona. También Aristóteles nos menciona lo siguiente, la mayoría de los hombres, sin embargo, parecen desear por ambición ser amados a amar. Por eso, a la mayoría le agrada la adulación, justamente el adulador es un amigo inferior o finge ser tal y simula amar más de lo que es amado. Y ser amado parece semejante a ser honrado, que es a lo que aspira la mayoría de los hombres. Entre todos nosotros, siempre tenemos que tomar en cuenta que, aunque tengamos muchos de nuestros amigos, siempre, siempre, siempre hay que amar y hacer las cosas con la debida intención, con la intención de ayudar, con la intención de querer, con la intención de apoyar, con la intención de dar un consejo, con la intención, sobre todo, pues, de sentir ese placer mutuo. No solamente tú, amigo que me estás escuchando, tienes que querer a tu amigo, a tu amiga, que es la persona muy especial, sino ella también debe ser bidireccional, como lo habíamos mencionado en los programas anteriores, debe ser bidireccional este tipo de amistad, porque, si no, pues, obviamente, no se podría llamar una amistad pura, una amistad que nace de mucho tiempo y que nace, sobre todo, de una intención. Yo quiero comentarles a todos ustedes que públicamente he conocido a mucha gente y mi intención para con ella es brindarle lo mejor, brindarle consejos, brindarle sinceridad, brindarle amor, apoyo, ayuda en los momentos difíciles, y es lo que nosotros tenemos que hacer como personas, porque, siendo personas malas, no cabemos, no cabremos en ningún lado, siendo personas malas, absolutamente no tendremos ni tantito apoyo por parte de nadie. Nos menciona Aristóteles, como hemos dicho al principio, parece que la amistad y la justicia se refieren a las mismas cosas y prevalecen en las mismas personas. En toda agrupación parece existir alguna clase de justicia y también de amistad. De esta manera, se llaman entre sí amigos los compañeros de navegación o de batalla, igualmente los miembros de otras sociedades. En la medida en que están ligados, hay amistad entre ellos y también justicia. Y el proverbio, todo es común entre amigos, está en lo cierto, pues la amistad radica en la comunidad. Esto nos lleva a pensar un poco en que no solamente los amigos deben estar en los momentos difíciles, también en los momentos más, pues más buenos, más gloriosos, porque el amigo debe estar en los dos, en las dos, tanto en la batalla como en la calma, es como en la relación también de pareja. Fíjense que hay algo muy similar, existe una similitud entre amigos y pareja. Actualmente así se le está, pues se le está haciendo, se le está llamando casi del mismo tipo, ha cambiado mucho la sociedad en nuestros días. Y prácticamente se les llama amigobios a las personas que se llevan bien, pero son a la vez pareja. Y pues no tiene mucho que ver, pero con los dos amigos que son realmente amigos, deben estar siempre apoyándose, como dice el dicho, en las buenas y en las malas. Porque si solamente se apoya en las buenas, pues se da luego uno el color de que es completamente interés para el placer de la otra persona y no para nosotros. No nos brinda placer este tipo de amistades que no lo son. No son en lo total gente que nos quiera amar, que nos quiera apoyar, porque acuérdense que nosotros como humanos también pedimos amor, también pedimos una enorme amistad y pedimos muchos momentos para compartir en nuestra vida. Aristóteles nos menciona que existe un hecho de que la tiranía es la peor forma de gobierno y se ve muy claro a consecuencia del principio de que lo opuesto de lo mejor es lo peor. Se pasa de la monarquía a la tiranía porque esta es una perversión del gobierno singular y el rey malo se convierte en tirano. Nos estamos dando cuenta en este momento de otro tipo de amistad, pero ya no es amistad, sino que cambia la persona que rige más, que tiene mayor fuerza y mayor influencia entre las personas. Cambia a ser una persona mandona o a ser una persona tirana, a ser una persona mala y sobre todo déspota. Este tipo de personas no nos pueden apoyar y no podemos muy fácilmente creer en esas personas. Existen muchos tipos de democracia también. La democracia se halla principalmente en las casas donde no hay un amo, donde todos son iguales y en aquellas en las que el que manda es débil y cada quien puede hacer lo que se desee. La democracia debe existir en las dos personas, en los dos que son amigos, en las dos personas que están caminando hacia el mismo rumbo. Debe ser equitativo y debe ser un rol que ambas personas deben tomar en cuenta, porque debe haber equidad, debe haber una persona que a la otra también le ceda la oportunidad de ser feliz. Y las dos personas pueden llegar a ser felices si existe una democracia y una equidad. Aristóteles nos menciona lo siguiente, la amistad que existe entre parientes, aunque se muestra de muchas maneras, depende totalmente del cariño paterno, porque los padres aman a sus hijos como parte de ellos mismos y los hijos a sus progenitores como la causa de su ser. Volvemos a darnos cuenta que vuelve a citar Aristóteles la amistad entre padres e hijos que debe ser en una armonía total, en una armonía crucial, que debe haber paz, que debe haber apoyo mutuo en los momentos difíciles, en los momentos felices, debe haber apoyo cuando se requiera y debe haber sobre todo la voluntad que deben tener, porque la amistad, fíjense que nace de una voluntad, nace de una voluntad. Entonces, si tú como persona buena tienes voluntad de querer a tu amigo, de apoyarlo, de interesarle cómo ha estado, de interesarle sobre si le interesa su vida, pues es algo maravilloso, porque amigos, hoy en día hay muy pocos y valiosos sobre todo, es un tema de alarma también en nuestros días, ya las personas, algunas están por interés, otras simplemente porque quieren pasar el rato y la verdad este tipo de amistades, pues no, realmente no se le puede nombrar como una amistad, debe haber un balance, un balance perfecto, como una mezcla, como una mezcla homogénea, debe haber un balance entre los dos elementos químicos, para que se dé, pues sobre todo, la amistad entre dos seres que vivan felices. Y bueno, parece que nos iremos a un pequeño corte comercial, recordándoles a todos ustedes, por supuesto, que nuestro impreso ya ha salido a la venta, recuerden que está los martes y viernes, no se les olvide con mucho gusto, comprar su impreso, con toda la información y las noticias actualizadas, de nuestra comunidad y sus alrededores, volvemos a una pausa. Radio Informativo Guamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla. No dejes de escuchar una luz en la oscuridad con Sandy Menezes, todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. Escúchala a través de Radio Informativo Guamantla. En Comercializador Aero, te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Guamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01247 4721473. Comercializador Aero. El placer de ser, con la psicóloga Gemma Salado. Escúchala todos los lunes a partir de las 4 de la tarde a través de Radio Informativo Guamantla. En Restaurant Bar, el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247 4726544. Restaurán Bar El Convite, un festejo al paladar. No te puedes perder, Olivia te escucha, con la psicóloga Olivia Gómez. Todos los lunes a partir de las 5 de la tarde a través de Radio Informativo Guamantla. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Stihl. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Guamantla, Tlatscala. Contáctanos al teléfono 247 472 1901. Maquiagro. Alcohólicos Anónimos, camino a la recuperación. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Escúchalo a través de Radio Informativo Guamantla. ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Guamantla, Tlatscala. Comunícate con nosotros al 247 47 265 49. Esta feta, servicio de mensajería y paquetería. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco o Guamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco o Guamantla. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Guamantla Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en dos horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Guamantla y en Plaza Apisaco. Aceptamos modelos 70, 80 y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto Fidmex Radioinformativo Guamantla presenta Tema sobre psicología con Tony Escúchanos en www.guamantla.org en Twitter arroba guamantla y en Facebook guamantla impreso la radio hablada de guamantla. Aristóteles nos menciona que en las amistades basadas en la superioridad surgen también diferencias porque cada uno cree merecer más que otro pero cuando esto sucede la amistad se disuelve. El superior piensa que le corresponde recibir más puesto que al hombre bueno debe asignársele la mayor parte. Por su parte el más útil piensa igual pues dice que el inútil no debe recibir lo mismo que él ya que se trataría de un servicio público y no amistoso si lo que se obtiene de la amistad no correspondiera al valor de las obras. Piensan que en la amistad debe ocurrir lo mismo que en una sociedad mercantil donde reciben más los que contribuyen con más. Este es otro ejemplo ya es muy diferente este ejemplo. hay ciertas personas que se atreven a decir que merecen más que otras cuando tal vez hasta están dan menos que su amigo. Hay un caso en los que los amigos uno se dedica a dar más el otro no da mucho y realmente se disuelve la amistad y hay un conflicto entre los dos porque cada uno cree que ha dado lo mejor de sí el que dio pues bien por él pero el que no realmente no estableció de manera objetiva la amistad para con su hermano para con su amigo para con su familiar podemos llamarlo hay muchos casos en el que la persona que se siente más que siente que es muy superior a los demás es muy orgulloso es muy especial cree que todo lo puede lograr a base de autoridad a base de mandato a base de decirle a las demás personas lo que tienen que hacer a veces hasta pide halagos a veces hasta pide reconocimiento y es una persona que requiere de mucha atención realmente es una persona que requiere de mucha atención y no se le puede llamar un amigo porque está exigiendo mucho está siendo parte de una sociedad que no es benéfica para el resto de las personas hemos llegado al libro número 9 acordarse que la amistad habla en el libro número 8 y el libro número 9 son dos libros diferentes de los cuales hay mucho mucho contenido que vale la pena analizarlo y comenzaríamos con el libro número 9 y en el tema número 1 del libro número 9 nos dice en todas las amistades entre hombres diferentes la proporción crea la igualdad y conserva la amistad como hemos dicho y por ejemplo en la amistad entre ciudadanos el zapatero obtiene la remuneración adecuada por sus calzados y lo mismo sucede al tejedor y a los demás artesanos aquí se ha instituido como medida común el dinero todo se refiere a este y con el que todo se mide yo espero que reflexionen un poco en el comentario que mencioné la semana pasada donde yo les preguntaba a todos ustedes si era cierto o era falso que valía más el dinero que un amigo como decía el dicho vale más el peso en la bolsa que tener un amigo o tener una persona que moleste pues estas son frases que dicen muchas personas que son incrédulas a la amistad que no creen en la amistad y han determinado que el dinero es lo que los puede satisfacer es lo que los puede llevar a hacer grandes cosas cuando no están viendo que realmente una persona que puede brindar atención que puede brindar cariño como lo es un amigo o una amiga puede crear un mundo de fantasía en ellos puede crear un enorme mundo de colores y en este caso Aristóteles nos menciona que el dinero rola un papel importante entre los comerciantes pues hemos visto que la vida pues es cada vez más difícil y se necesita pues sí si se necesita dinero pero se necesita de una forma objetiva simplemente para obtener un bien no para obtener una amistad y hay un intercambio desde siempre lo ha habido en tiempos muy antiguos se daba lo que era la agricultura se daba lo que era el ganado se daba lo que era mucho el intercambio de productos el intercambio de unas cosas por otras que tal vez a lo mejor no tengan el mismo valor pero a una persona le sirve una cosa a la otra también le sirve y ese intercambio se vuelve un intercambio muy beneficioso un intercambio de múltiples pero múltiples bienes y beneficios nos marca que en la actualidad también el dinero es el mediador entre una persona que consume y el comerciante como ya lo hemos leído aquí pero simplemente son bienes que se intercambian entre sí hay muchos casos en los que pues las personas se hacen amigos realmente amigos de algún comerciante de alguna persona que esté al servicio de la comunidad y es muy bueno y también nos habla sobre que pues la moneda juega un papel muy importante para el comercio y para el intercambio también de los bienes ahora bien acá se trata con mucha delicadeza un tema que abordaré en la siguiente sesión en la siguiente en la siguiente plática si Dios quiere tendremos aquí a una invitada muy especial para que hagamos un debate una plática sobre lo que es una relación amorosa Aristóteles en este momento en el libro nos menciona lo siguiente en la relación amorosa el amante se queja a veces de que su exceso de amor no es correspondido de la misma manera con amor tal vez sea porque en él no hay nada amable y el amado por su parte se queja con frecuencia de que el amante que antes le prometía todo ahora nada cumple poco poco que decir pocas palabras en una relación amorosa son dos son dos y van dos al mismo camino ven hacia la misma dirección ven por un mismo objetivo se ven a sí mismos aman mutuamente sus defectos aman muchas cualidades muchas virtudes comparten muchas muchas cosas muchos momentos inolvidables y en una relación amorosa al mismo tiempo pues obviamente debe ser amistad debe haber amistad entre las dos personas y acá nos menciona como cada una de las dos partes sea hombre o sea mujer se quejan se pelean de que no obtienen lo que quieren en una relación amorosa y es a base de que no cumplen de que no están tomándolo en serio tal vez como un juego tal vez como una experiencia pasajera es algo muy malo pero la amistad se aborda simplemente cuando también en una relación amorosa las dos personas comparten y también deben aceptar a la otra se deben aceptar los dos mutuamente si no no es una relación simplemente es una pérdida de tiempo y es algo que no llega a trascender nos menciona además que esto sucede cuando el amante ama al amado por placer mucho cuidado y el otro ama al amante por interés y ninguno de los dos reúne las características que el otro esperaba por estos motivos se produce la ruptura de la amistad existente a partir de que los amigos dejan de obtener aquello por lo cual se querían porque no se querían el uno al otro sino lo que poseían y esto no era permanente de ahí que no lo fuera tampoco su amistad bien se dice que cuando es muy difícil conseguir el amor de una persona es muy difícil que la relación se acabe tan fácilmente y dos amigos son dos novios obviamente debe haber amistad pero los dos deben poner cada uno de su parte aceptar las cosas que uno brinda al otro y el otro también que no se le olvida agradecer porque si solamente se toma como una cosa simple como un juego como algo que no vale la pena por puro placer simplemente porque en la mayoría de relaciones de pareja simplemente lo toman como un placer y no es así la relación de pareja va más allá incluso en el matrimonio hay muchos divorcios y solamente lo toman como al final como una pérdida de tiempo una relación amorosa va mucho más allá de algo pasajero mucho más allá de aceptar regalos de aceptar palabras bonitas de aceptar cualquier cosa que sea pues no insignificante pero cualquier cosa que sea simple uno se harta del otro y el otro también porque mutuamente no se están aceptando y recordarán en el primer programa abordé con Wayne y Deer son aserróneas que nosotros cada uno de nosotros debe tener amor propio y una aceptación bueno ya vieron cómo se van relacionando los temas si nosotros nos aceptamos y nos amamos como somos podemos amar y querer aceptar a las demás personas es un hecho es un hecho total es un hecho verídico un hecho totalmente comprobado si no se aceptan como son no podrán aceptar a nadie Aristóteles nos menciona claramente en cambio la amistad fundada en el carácter moral que depende de sí misma es permanente como hemos dicho también surgen diferencias entre los amigos cuando obtienen otra cosa distinta de la que se deseaban es pues casi lo mismo que no obtener nada no alcanzar aquello que se pretende como se cuenta del citarista a quien uno prometió que recubriría tanto más cuanto mejor cantara y cuanto después de haber cantado hasta el día siguiente reclamó lo prometido el otro le dijo que le había pagado dándole placer por placer nos estamos dando cuenta que es un intercambio si es un hecho pero también no solamente por un simple placer viene una amistad y lo que es más allá una relación amorosa no solamente viene por placer una relación amorosa déjenme decirles a todos ustedes es es la realidad una relación amorosa también está llena de dolor está llena de problemas está llena de dificultades pero todo eso es agradable cuando lo vas viviendo con la otra persona y los dos se van apoyando para salir de ese bache es es lo más hermoso que puede haber obviamente también hay muchas más cosas como lo es pues en la pareja lo que es el erotismo lo que es el romanticismo lo que es pues la atracción mutua la atracción física pero esto va más allá de lo que estamos hablando va más allá porque los dos tienen que aceptar tienen que brindar dar y recibir y el otro agradecer y también corresponder de la misma manera es la ley causa-efecto si tú das o pides se te dará y viceversa se te regresará el beneficio o lo que has pedido pero en muchas veces cuando tú no das y solamente estás recibiendo pues te estás volviendo una persona conformista y no estás agradeciendo y no estás correspondiéndole a la otra persona entonces aquí se basa más Aristóteles en que la amistad propiamente es un hecho en que las dos personas van en un mismo sentido en un mismo camino y se van apoyando mutuamente obviamente cuando hay amistad verdadera las dos personas ven hacia el mismo camino es muy pero muy muy similar en la relación de pareja las dos personas van en un mismo camino las dos personas miran hacia el mismo objetivo y las dos personas miran hacia la misma meta hacia el mismo sueño ahora bien cambiando un poco el contexto el tema Aristóteles nos menciona igualmente se discute si deben deshacerse o no las amistades cuando los amigos no continúan siendo como eran no es raro romper con amigos que lo son por interés o por placer cuando ya no reúnen aquellas condiciones era en efecto amigos del interés y placer y al faltarles eso es lógico que no lo quieran en realidad no eran amigos como decían podrían pelearse uno con el otro si el amigo amado por interés o por placer fingía que lo hacía por la condición moral de su amigo porque como dijimos al principio la mayoría de los desacuerdos entre amigos surgen cuando no son amigos de la misma manera que creen serlo son falsificadores es muy difícil tener de cerca una persona que cada rato nos esté preguntando si podemos apoyarlo y que esa persona no nos apoye en un momento difícil ustedes que nos están escuchando no les molesta que una persona esté nada más interesándose por nosotros porque tenemos tal vez dinero porque tenemos tal vez buenos consejos porque tenemos tal vez una característica tan especial pero ellos no buscan brindarnos lo mismo ellos nada más buscan recibir son receptores solamente pero no contestan a la carta desgraciadamente hay muchas personas que son falsos son amigos que no son son personas que simplemente buscan pues un interés y hoy en día es muy difícil déjenme decirles en mi opinión es muy difícil encontrar amistades duraderas amistades que realmente compartan el mismo dolor porque yo he sentido dolor por muchos amigos que sufren ellos han sentido a veces el dolor por mi si son amigos pero hay personas que por ejemplo nunca me preguntan como estoy hay personas que pasan saludan y te preguntan que has hecho y cuando te ven en la cima cuando te ven que estás haciendo algo muy importante cuando te ven que estás haciendo algo que realmente a ellos les genere placer es cuando se acercan es cuando intentan invadir tu espacio y es para mi una violación ética lo que intentan hacer porque están violando un espacio que ya no tienen ya no son dignos de tener entonces estas personas pues yo les recomiendo queridos amigos que nos están escuchando fuera fuera este tipo de personas fuera porque solamente buscan un interés por simple placer por simple bien común de ellos mismos ahora bien también nos menciona si se acepta la amistad de alguien con la idea de que es bueno y luego se vuelve malo y lo afirma deberá uno conseguir queriéndolo o no será imposible hacerlo porque no se quiere todo sino solo el bien ¿cuál de las dos será? yo creo que se quiere el bien mutuo yo creo que siempre hay que buscar personas buenas obviamente yo les comento a algunos amigos cuates que salgo con ellos a dar un paseo de vez en cuando yo les comento que en la amistad se debe ver el bien se debe ver el bienhechor la persona que hace las cosas por altruismo la persona que ama que quiere es una atracción tú si eres una persona mala atraes cosas malas si eres una persona buena atraes cosas buenas atraes personas buenas atraes buena vibra atraes buena gente a tu alrededor y en casos muy raros si eres una persona buena pues no es que atraigas personas malas sino que ellas siendo tu polo opuesto pueden encontrar en ti muchas cosas que ellas no tienen es una explicación muy lógica y también si eres una persona mala pero atraes personas buenas estás atrayendo lo que tú deseas lo que tú quieres lo mismo que mencioné hace unos segundos lo mismo lo mismo absolutamente lo mismo es la ley de atracción la misma ley de atracción te va mandando y te va guiando hacia un lugar determinado de lo que tú eres vas a ir atrayéndolo hay muchas cosas en la vida que son difíciles de comprender donde las personas a veces son buenas atraen personas buenas pero también atraen personas malas atraen de las dos y las personas malas obviamente van queriendo de estas personas buenas pues un interés propio un beneficio y al fin y al cabo te lo agradecen pero de una forma falsa o ni siquiera te dan las gracias te dicen nos vemos que tengas buen día y ahí te ves es triste es triste es muy triste ver este tipo de cosas es muy triste en verdad es muy triste nos dice Aristóteles también la benevolencia es similar al sentimiento amistoso pero no es ciertamente amistad puede haber buena voluntad incluso hacia personas desconocidas y sin que ellas lo sepan pero eso no sucede con la amistad como ya se ha dicho tampoco es la benevolencia un afecto porque no denota intensidad ni deseo ambas asociadas al afecto además el afecto implica intimidad en cambio la benevolencia puede surgir inesperadamente como ocurre con los luchadores en un estadio donde el público se entusiasma con ellos y desean su triunfo pero no por eso se unirán a ayudarles porque como hemos dicho la benevolencia surge repentinamente y no es sino un sentimiento superficial no se han encontrado ustedes cuando alguna persona le dicen no seas benevolente tiene intención tiene ciertas intenciones de hacer un bien pero no tiene ciertas intenciones de hacer amistad y eso puede ser muy peligroso porque puede ser para su beneficio propio puede ser para su interés hay muchas pero muchas religiones que existen en nuestro en nuestro entorno y buscan ciertamente soy directo buscan dinero buscan dinero buscan propiedades buscan terrenos buscan casas buscan armarse primero según de amistad pero solamente buscan eso un hecho monetario un hecho que pues yo no sé por qué le ven tanto interés a eso pero pues ellos deben tener su razón todos los que forman parte de ciertas religiones que no son como lo verdaderamente lo marca la única la única la única que es la católica porque la católica no te exige tanto no te no te no te molesta en un sentido digamos sino que te está invitando a creer en en la esperanza a creer en la felicidad a creer que existe un mundo mejor y vemos que las personas que son de ciertas religiones buscan son benevolentes pero buscan algo monetario un intercambio es un intercambio aunque aquí en este tipo de personas pues podemos llamarla ciertamente a lo mejor un tipo de oveja negra porque solamente buscan incluso terminar de defraudar a la otra persona con la que buscaban una cierta relación que aunque no fue de amistad buscaban una cierta relación de interés para ellas mismas para esas personas que solamente buscaban un un hecho monetario dinero les vuelvo a repetir terrenos casas si tú eres de dinero te buscan si tú eres un hombre de dinero te busca una muchacha que que quiera una estabilidad económica no una amistad ni un ni mucho menos una relación de pareja si eres hombre si eres mujer pues lo mismo te busca un yo no quiero conflicto te busca una persona un hombre de cierta religión y te busca simplemente porque tú tienes el dinero o tú tienes una facilidad para tener trabajo para tener buenas influencias para tener buena imagen y esa persona solamente busca eso busca beneficiarse de alguna manera pues parece que todo esto es muy interesante espero que nos comenten a través de las redes sociales si realmente este tema les fue muy interesante si les ha gustado mucho como a mí a mí me ha gustado mucho hablar sobre lo que es la amistad que es un tema muy diferente al que vamos a hablar la siguiente sesión si Dios quiere me parece tendremos para la siguiente misión una invitada muy especial y hablaremos sobre lo que es me parece la relación de pareja una relación amorosa algo que en nuestros días es un tema de bastante bastante interés porque surge y es muy raro de muchas personas que sufren desilusiones amorosas separaciones sufren infidelidad sufren ciertos problemas que a veces son muy pequeños y no voltean a ver hacia otras personas siguen aferrados hacia la hacia la otra pareja y realmente es muy triste muy pues muy ajeno ver eso muy particularmente muy pues muy defraudante muy defraudante ver que no están tomando las cosas en serio en una relación de pareja pero posiblemente hablaremos de este tema en la siguiente sesión yo vuelvo a recordarles a todos ustedes este libro no cuesta caro este libro no no es tampoco obligatorio que lo compren pero a mí me gusta analizar algunos libros y me gusta también compartirles ciertas ideas que les pueden servir a todos ustedes este libro se llama ética nicomaquia y es el autor aristóteles un gran filósofo griego del cual ya habíamos hablado un poquito la semana pasada y pues este libro pues no no es muy difícil de conseguir si ustedes realmente les interesan los temas de valores los temas de de pues si del ser humano la virtud la filosofía son bonitos temas que ustedes pueden disfrutar un libro es un amigo también fíjense un libro si es un amigo hecho de páginas abiertas obviamente pero te puede ayudar como les mencionaba hay libros de autoayuda hay libros también de filosofía libros que ustedes pueden disfrutar novelas es muy bonita la la lectura y en nuestros días también es muy complicado encontrar personas que les guste la lectura muy complicado personas que les guste la filosofía muy complicado personas que les guste sobre todo pues compartir pues conocimientos compartir platicar dialogar como ves la vida amigo mío amiga mía como ves la vida es muy difícil de encontrarse una persona de este tipo porque repito en la amistad es muy importante todo esto y si solamente van por un interés entonces es prácticamente imposible sembrar una amistad pues vamos a despedir este programa esperando que sea de su agrado y también esperando que nos sigan escuchando y también a través de las redes sociales sus comentarios y pues vuelvo a mandar nuevamente la felicitación a todas las mujeres que nos están escuchando a todas las mujeres del mundo que es un ser verdaderamente muy lindo y también muy pero muy muy luchador es una mujer siempre lucha siempre lucha constantemente y yo admiro admiro realmente su fuerza y su valor lo me atrevo a decir lo admiro mucho su fuerza y su valor y sobre todo también la templanza que le caracteriza la paciencia también para con los demás seres humanos pues espero que les haya gustado mucho este programa y esperando que en la siguiente emisión nos escuchen les vuelvo a repetir tendremos un invitado aquí al programa y pues estará muy pero muy interesante lo que viene después muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos y hasta la próxima Radio Informativo Huamantla la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla no dejes de escuchar una luz en la oscuridad con Sandy Meneses todos los lunes a partir de las 3 de la tarde escúchala a través de Radio Informativo Huamantla en Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo con las mejores marcas y precios de toda la región además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti visítanos en Narciso Mendoza número 217 en Huamantla Tlaxcala recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones pide informes al 01247 4721473 comercializador Aero El placer de ser con la psicóloga Gemma Salado escúchala todos los lunes a partir de las 4 de la tarde a través de Radio Informativo Huamantla En Restaurant Bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 115 en Colonia Santa María Yancu y Tlalpan frente al Toro Llámanos al 247 4726544 Restaurant Bar El Convite Un festejo al paladar No te puedes perder Olivia te escucha con la psicóloga Olivia Gómez todos los lunes a partir de las 5 de la tarde a través de Radio Informativo Huamantla Maquiagro Distribuidor autorizado de la marca Stil Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura trabajos forestales poda de árboles construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente número 201C en Huamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-47-219-01 Maquiagro Alcohólicos Anónimos Camino a la recuperación Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde Escúchalo a través de Radio Informativo Huamantla Necesitas enviar un paquete Estafeta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además contamos con empaques artículos de oficina y regalos Visítanos en Matamoros Poniente número 108A Huamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros al 247-47-265-49 Estafeta Servicio de mensajería y paquetería Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar piensa en tu seguridad comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur número 207 en Huamantla Tlaxcala Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Necesitas dinero de una manera rápida sencilla y confiable Emprenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tu necesitas porque Emprenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados en tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursiones sales en pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla y en Plaza Pisaco aceptamos modelos setentas ochentas y hasta dos mil cinco te atendemos en horario corrido de nueve de la mañana a cinco de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Pisaco de once de la mañana a siete de la noche pide informes al dos cuarenta y uno cuarenta y uno siete treinta y ocho cuarenta y tres prenda auto si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas panel rey permabase tabla roca placa y renta de andamios o torres visítanos en calle Allende Norte número seiscientos siete en el centro de Huamantla Tlaxcala a un costado del Che pide informes al veinticuatro setenta y cuatro setenta y dos cero ocho noventa y tres Sejofra fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas en taller de tareas tus peques están en buenas manos con atención personalizada y profesional visítanos en privada de Guerrero Norte número cuatrocientos diecinueve Colonia Centro en Huamantla Tlaxcala ofrecemos terapia de lenguaje regularización a niños de todas las edades además atendemos problemas de conducta niños con déficit de atención e hiperactivos niños con autismo enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura pide informes al número dos cuarenta y siete ciento uno cincuenta y nueve treinta y seis en la UTT aseguramos su formación académica formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral con personal docente calificado un amplio plan de estudios las mejores instalaciones y laboratorios guiarán de ti un triunfador nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Chalpatla Huayas sin número en Huamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala ciencia y técnica para el desarrollo cortes choripán vino y más el mejor sabor y una nueva experiencia para degustar en gusto uruguayo abrimos viernes sábados y domingos nos encontramos en Juárez Norte número 10 en Huamantla Tlaxcala servicio domicilio al 47 202 39 búscanos en las redes sociales como gusto uruguayo radio informativo Huamantla la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla transmitiendo desde Juárez Norte 215 interior 13 en Huamantla Tlaxcala pueblo mágico a través de la frecuencia digital de huamantla punto org línea telefónica 247 137 26 97 y 247 709 1863 una nueva alternativa en radio virtual Tlaxcala 248 206 206 218 208 209 218 229 229 239 239 329